Ingreso de un tren CAF a la vía de revisión de la estación Los Domínicos de la línea 1 del metro de Santiago. En este sector no existe la pista de rodado para las ruedas neumáticas, y el tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas de acero. El tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas, y el tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas. El tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas neumáticas, y el tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas neumáticas. El tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas neumáticas, y el tren se desplaza sobre rieles utilizando sus ruedas neumáticas.